¿Sabías que para el 2030 la mayoría de los trabajos ya no van a existir? ¿Por qué? Los van a suplir robots, aplicaciones, sistemas. Simplemente ya no nos van a necesitar porque todo se va a automatizar. ¿Y por qué no te has atrevido a usar la tecnología a tu favor? Porque es muy difícil, porque es muy compleja. ¿Usas Facebook? ¿Sabías que utilizar el sistema, todo el sistema que es Facebook, subir fotos, hacer comentarios, administrar tu perfil, es igual o más complejo que algunos de los sistemas contables que están en el mercado? No, ¿verdad? Si sabes usar Facebook y todas las redes sociales, puedes usar la tecnología para que te ayude a administrar tu negocio. No es difícil, es simplemente atreverte a aprender estas herramientas. Lea artículos, compra cursos, infórmate. Todas las respuestas están ahí. Hay tutoriales, hay gente dispuesta a enseñarte todo para que tu vida pueda ser más sencilla, para que tu negocio sea más exitoso, para que puedas encontrar pareja, chingado. Hay todo, lo puedes encontrar en internet. Atrévete a buscar. Neta, ser geek es cool.